bueno mi gente, lo voy a compartir, este que esta tachado el indigente ahi esta, esto viene para el 2017 para la competencia de la CPL ahi lo que viene es sorpresa mira la lembrita, hay una lembrita dale entra mami, entra esta poniendo el flash del teléfono dale entra dale mami, vamos a entrar dale gracia esta es la jevita, este es el nombre de la jevita la jevita y aqui estan los pichones el indigente esta grisado, esta grisado el cheito ahi, dos huevos el indigente y la jevita ya esta ahi lo que viene es sorpresa ahi bueno bye 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 bye